¿Hm? Calamardo, ¿qué estás haciendo aquí? Creí que estabas persiguiendo tus sueños No es nada, resultaron ser pesadillas Al parecer necesitas más de 17 años tras una caja registradora para estar calificado para los sueños Nunca pensé que diría esto, pero... Te ruego, déjame volver a trabajar en el Museo del Crustáceo Cascarungo Supongo que podrías ayudar al Calamardo animatrónico Hay algo en el que parece un poco raro Adoro mi trabajo, gracias por venir Totalmente fuera de personaje Los odio a todos Mucho mejor Max Tardé Sabe tan bien que... sabe... Que sabe, que no sé ¡Uf! ¡Ya me hiciste olvidarlo! Alguien que arregle ese robot allá ¿Qué estás haciendo con ese...? Sabe tan bien que sabe bien Hola Patricia, ¿estoy ando para tu gran comercial número 400? Disculpe, Caja Amarilla, el señor Estrella no debe ser molestado, ahora está muy, muy ocupado Sí, claro, lo entiendo Pero él es mi amigo Es una estrella, no tiene amigos ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, párate por aquí y di tu línea Y... acción Sabe tan bien que... Que sabe... Y... corten Muy bien chicos, pueden arreglar eso en postproducción Acabamos, empaquemos Firme aquí y aquí Bien, ahora firme aquí y luego aquí Patricio, hay algo raro en estos cangreburgers congeladas Parece que has comido demasiadas hamburguesas Habla por ti mismo No, nada ha sido igual desde que salieron las cangreburgers congeladas Extraña el antiguo crustáceo cascarudo Extraña Patricio Vamos señor Estrella, tiene un encerado de ojos a las once Nos vemos luego Bob Esponja Coma cangreburgers congeladas Al fin, ahora es mi oportunidad de atacar